Excelentísima, muy bien, lo que nos está favoreciendo es por el proyecto de que sobre del banquito, que ya no pertenezcamos a un banquito, ya nosotros mismos ser un propio banquito e incrementar el más interés y el dinero que vamos a depositar y la confianza que vamos a tener con el señor español. Para todos está muy bien y para nosotros también porque así estamos viendo nuestro dinero mismo y de ahí sobre eso el préstamo que vamos a hacer, ya no vamos a pertenecer a esos banquetos caseros. Muy importante pensar que el municipio de acá de Puerto López dirigido por nuestro alcalde se está preocupando por todas las organizaciones y es bueno porque de esta manera nuestra empresa o nuestras organizaciones se están capitalizando porque realmente muchas veces hacemos préstamos a personas X que nos están sacando demasiado dinero, pero con esta trayectoria en la que se está dando pues yo creo que va a ser muy importante. Ya nuestra organización que por un futuro mejor que somos vendedores ambulantes estamos reuniéndonos porque sí vamos a continuar este proyecto y queremos que este proyecto se vaya de largo para todos nosotros y para todo el cantón. Van a haber capacitadores para nuestra institución y hacer que cada día nuestro dinero vaya fomentándose más vaya fomentándose más y eso es lo muy bueno para nuestra productividad.